Mi papá y muchos viejos que conocía, toda esta generación de refugiados y de gente que tenía tantas historias, se acercaban a ti más por los recuerdos que por abrazarte o por llevarte o por irte juntos a patinar o al cine o a tomar un café. Después de vivir tres guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española, a veces sueñas y vives de esos recuerdos, te alimentan y te estimulan en el presente para seguir pensando que es posible otra humanidad y otra vía. Pero no estoy impresionado por ese pasado, estoy impresionado por el futuro. Todo lo que hago es pensando en el mañana, porque pienso que el presente está gestando un mañana que va a superar todo esto.